El barrio Castilla no se quedó atrás con su decorado decembrino. En la 68 sus habitantes vienen a disfrutar no sólo del comercio de esta calle tan importante del barrio, sino del alumbrado navideño. Pues a mitad de la vida me ha gustado mucho la 68, los alumbrados son muy bonitos, la gente es muy agradable, el ambiente es muy chévere. Al llegar a esta zona los visitantes perciben la iglesia de San Judas radiante de luz y color, con un gran aviso que invita a disfrutarla palmo a palmo. Pero las vías también tienen su magia para quienes caminan este corredor del noroccidente de Medellín. Gracias, le agradecemos mucho a la alcaldía de Medellín por ese gran alumbrado que le ha dado a la 68. Hermoso, la gente ha disfrutado mucho, 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 mucho. Recordemos que el alumbrado navideño en Medellín, al igual que en los otros 40 sectores de la ciudad, estará encendido hasta el 8 de enero del 2018.